Buenos días y saludos trícolas. Bueno, como ustedes saben, soy un gran fan de las iniciativas donde todos ganan. En este caso, pues ya hice un video acerca de Airbnb, donde pues es fabuloso que entre particulares nos ayudemos rentándonos nuestras viviendas que tenemos por ahí desocupadas, sacándole provecho y obviamente pues son, al final de cuentas, una casa, un departamento es más acogedor que un hotel, sobre todo cuando vas con familia. Tienes, pues de alguna forma, más privacidad, que es lo que a mí me encanta, mi privacidad. Y en este caso, bueno, quiero hacer la denuncia pública de que hay muchas casas en Airbnb que tienen cámaras de seguridad, no, no, no de seguridad, de vigilancia, te están vigilando. Está bien que tengan las cámaras por fuera, por fuera, en la calle, que cuiden, pues eso es, eso es, pues fabuloso, tanto para ti como para los dueños de los lugares, ok. Pero tener cámaras al interior, eso, eso da mucho que pensar. Yo, no, no, no quisiera ser mal pensado, quisiera pensar que te están cuidando, pero, pues que cuiden la periferia de la casa, más no a los patios internos. Les digo, esta es la tercera casa que me ha tocado, con cámaras al interior, y, pues, sucede que me, me salí en la mañana a prender el boiler, hasta se atora un poquito, me salí a, a prender el boiler, aquí está el boiler, vean, este, hay, pues barda alta, no hay, no hay vecinos, está, está padrísimo, pues, porque tienes mucha privacidad, y, resulta, que hay una cámara ahí, entonces, esa cámara, pues, ya me, ya me tomó encuerado, porque hace calor, hace calor, y, pues, si estoy en una casa privada, particular, pues, me gusta andar como Dios me trajo al mundo, entonces, esa cámara, me tomó, encuerado, entonces, eh, bueno, que bueno que me pasó a mí, no, a mí la verdad es que no, no me importa, no me importa que vean mis miserias, pero, eh, pues, hay personas que sí son más, más, más cuidadosas con sus personas, sobre todo, bueno, aquí en México, pues, las mujeres obviamente se cuidan más de que, de que las vean desnudas, ¿verdad? Y, porque también, pues, no sabemos, como se, que uso, vayan a darle a esas grabaciones, entonces, pues, aquí está la denuncia, de este Airbnb, este está en Aguascalientes, ya me tocó, en Morelia, Michoacán, ya me tocó, en Tampico, Tamaulipas, que hay cámaras, en los patios interiores, entonces, bueno, que pongan las cámaras, para otro lado, y, bueno, en este caso también, tengo que decirles, que, hay una, una cámara ahí, este, que está apuntando, hacia acá, y obviamente sabemos, que se pueden manejar las cámaras, ahí está en la esquina, y tenemos, una cortina transparente, todas las cortinas, en este Airbnb, son transparentes, curiosamente, entonces, pues, si vemos, bueno, ahí está la otra, la otra cortina transparente, que bueno, si te gusta dormir hasta tarde, no, 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 no está chido, y ahí está la, la cámara, ahí está la cámara, la cual, pues, obviamente, puede ver hacia adentro, por las cortinas transparentes, en la noche, entonces, pues, yo los invito, a que dentro de la aplicación, pues, denuncien todo este tipo, de situaciones, porque no se puede, no se vale, no, no, no debe haber este tipo, de situaciones, en lugares privados, que tú contratas, y que tienes la confianza, sobre todo eso, no, la confianza, de que todo va a estar bien, y que tengas esas, pues, ahora sí que, esas cámaras al interior, pues, no se vale, pero bueno, eso, es lo que quería, compartirles el día de hoy, como siempre, síguense divirtiendo, cambio y fuera. Gracias.